De Luis Coloma, la ratoncita Pérez Había una vez una ratoncita llamada Pepita Pérez. Era una pequeña ratoncita que vivía felizmente con su familia en un agujero de la pared de un gran edificio de la ciudad. El agujero no era muy grande, pero era muy cómodo y allí no faltaba la comida. Vivían junto a una panadería, entonces por las noches ella y su padre iban a coger harina y todo lo que encontraran para comer. Un día Pepita escuchó ruidos y un gran alboroto en el piso de arriba y como curiosa que era, trepó y trepó por las cañerías hasta llegar al segundo piso. Allí vio un montón de aparatos, sillones, flores, cuadros, estantes, mesas. Parecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente, Pepita, que había quedado muy intrigada, volvió a subir a ver qué era todo aquello y descubrió algo que le gustó muchísimo. En el piso de arriba habían puesto una clínica dental. ¡Oh, qué interesante! Dijo la ratoncita Pepita, que era muy curiosa. A partir de entonces, todos los días subía a mirar todo lo que hacía el doctor José María. Miraba y aprendía. Volvía a mirar y apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón. Después, practicaba con su familia lo que sabía. A su madre le limpió muy bien los dientes y a su hermanita le curó un terrible dolor de muelas. Y así fue como la ratoncita Pérez se fue haciendo famosa. Venían ratones de todas partes para que ella los curara. Ratones del campo, con una bolsita llena de comida para ella y su familia. Ratones de ciudad, con sombrero y bastón y muy serios. Ratones pequeños, grandes, ratones gordos, flacos. Todos querían que la ratoncita Pérez les arreglara los dientes. Pero entonces empezaron a venir ratones ancianos con problemitas más grandes. No tenían dientes y querían comer turrón, nueces, almendras. Todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. La ratoncita Pérez pensó y pensó cómo podía ayudar a estos ratones que confiaban tanto en ella. Y como casi siempre que tenía una duda, subió a la clínica dental a mirar y a aprender. Y allí vio cómo el doctor José María le ponía unos dientes nuevos estupendos a un anciano. Esos dientes no eran de personas. El doctor José María los mandaba hacer en una gran fábrica de dientes. Pero esos dientes eran enormes y no le servían a ella para los ratoncitos ancianos. Entonces quedó muy preocupada. Y preocupada, cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución, apareció en la clínica un niño con su mamá. El niño quería que el doctor le quitara un diente de leche para que le saliera rápido el otro, otro diente que iba a salir fuerte y grande. El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo. ¡Oh! dijo la ratoncita Pepita Pérez. Encontré la solución. Iré a la casa de ese niño y le compraré el diente. Y ese diente, como es más chiquito, se lo colocaré a los ratoncitos ancianos. Pensó y lo hizo. Y siguió al niño por toda la ciudad. Pero cuando por fin llegó a su casa, se encontró con un enorme gato en la puerta y no pudo entrar. Entonces, la ratoncita Pérez, que era muy avilosa, esperó a que todos se durmieran y entonces entró a la habitación del niño. El niño se había ido a dormir mirando y mirando su diente. Y luego lo había puesto debajo de su almohada. A la pobre ratoncita le costó mucho encontrar el diente. Pero al fin lo encontró. Con mucho cuidadito, cuidadito, lo sacó de debajo de la almohada. Y al niño le dejó un bonito regalo como pago por el hermoso diente que se llevó. A la mañana siguiente, el niño vio el regalo y se puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del colegio. Y a partir de ese día, todos los niños dejan sus dientes de leche debajo de la almohada. Y la ratoncita Pepita Pérez los recoge y les deja a cambio un bonito regalo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado y pasó por un zapatito roto para que mañana la mamileda te cuente otro. ¡Gracias!